¡Buenos días gente linda! Comenzamos esta hermosa mañana con mucha energía y vibras positivas, así que no importando en dónde estés o hacia dónde te dirijas, solo recuerda que hay un Dios que te ama y protege siempre. Y para comenzar con el pie derecho, les dejo con la canción a cargo del artista Junior Money y su éxito Aleluya, la cual precisamente significa alabar a Dios. Así que mira sin importar lo que digan de ti, alábalo a tu manera. ¡Vamos, atrévete! Hay un solo camino que me lleva a ti, ahí no entra cualquiera. Ni bote, diamante, dinero, mansión y mucho menos un Panamera. Ahí no puede entrar ni siquiera un alfiler. De solo pensar eso, te juro, me de estrés por eso. Ando yo bien derechito, llevando tu palabra con mi Jesucristo, haciendo el bien, ayunando y orando, tratando de llenar todos los requisitos. Para cuando vengas con tu iglesia, que conmigo no te di apnecia, porque contigo quiero irme y gozar en tu presencia. Aleluya, 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 contigo solo yo quiero irme, o eso mismo es que yo nunca voy a rendirme. Aunque el camino sea angosto, estoy dispuesto a pagar el costo y tener una membresía en el cielo y no en la de Costco. Que me lleven a disfrutar en calles de oro o mar de cristal, que me siente en un pedestal, eso sería algo fenomenal. Aleluya, 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 aleluya. Contigo solo yo quiero irme, por eso mismo es que yo nunca voy a rendirme. Así que... Ando yo bien derechito, llevando su palabra con mi Jesucristo. Haciendo el bien, ayunando y orando, tratando de llenar todos los requisitos. Para cuando vengas por tu iglesia, que conmigo no te di apnecia, porque contigo quiero irme y gozar en tu presencia. Hay un solo camino que me lleva a ti, y ahí no entra cualquiera. Mi bote es diamante, dinero, mansión, y mucho menos un Panamera. Ahí no puede entrar ni siquiera un alfiler. De solo pensar eso, te juro, me estreso. Por eso ando yo bien derechito, con mi Jesucristo. Ayunando y orando, llenando requisitos. Aleluya, 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 aleluya.